¡Oh, oh, oh! El Gran San Negrita, vamos a ver qué más tips de moda tiene Miss Bali. En 1888, en la ciudad de Spa, en Bélgica, se llevó a cabo uno de los primeros reinados. Se eligió a la mujer más bella del planeta. Se recibieron 350 aplicaciones. La elección se hizo a puerta cerrada y las candidatas lucían vestidos. A pesar de las múltiples críticas que rodean a estos certámenes, se siguen celebrando. Y es que sus participantes esgrimen que son una plataforma válida para luchar por causas que apoyan. Por la que yo decido participar en un concurso de belleza es porque además de mostrar la belleza a la mujer, pienso que es una plataforma para mostrar diferentes proyectos sociales, ayudar a gente que de verdad lo necesita. Aunque hay quienes creen que los reinados están prontos a desaparecer, en Colombia no parece ser el caso. Se realizan más de 30 por año y siguen sumando. Yo pienso que no es que estén mandados a recoger, lo que pasa es que creo que se tiene que reinventar, ¿sí? Porque la belleza nunca va a pasar de moda. Las mujeres bellas siempre van a mandar, siempre van a estar ahí y siempre nos van a tener idiotizados a todos. Los reinados están atravesando por un proceso de reinvención. Ya no solo se trata de elegir mujeres bonitas, también se trata de abanderar una causa. Lo fundamental de Miss Mundo es ser los niños a través de belleza con un propósito, pero igualmente hemos emprendido la campaña que ha sido emulada ya en muchas partes, por el emprendimiento de la mujer, por el apoyo, la exaltación de nuestras mujeres. Colombia ya tiene dos Miss Universo y este año alistamos baterías para traer el Miss Mundo, que con la participación de 120 candidatas se realiza en Inglaterra y hasta ahora nos ha sido esquivo.